No se pierdan la primera parte. En ella trato como cree todos los elementos que vamos a utilizar en este tutorial. Ahora que ya tenemos todos los elementos de esta escena navideña de bajo polígono, pasaremos al tutorial de cómo utilizar estos modelos, en un nuevo proyecto. Tras abrir un nuevo proyecto en Blender Render, empezaremos primero eliminando el cubo que viene por defecto. En su lugar, agregaremos un plano, al que, en el modo edición y tras aumentar su tamaño, le aplicaremos varias subdivisiones, y ruido fractal, para darle un aspecto más orgánico. Tras ello, le aplicaremos en el modo objeto, un suavizado de la malla. Le daremos un color, y posteriormente, procederemos a empezar a traer, desde el otro archivo Blend que preparamos anteriormente, los objetos que van a configurar nuestra escena navideña final. Esto lo haremos de la manera siguiente según pueden ver en pantalla. En la pestaña superior de Archivo, al abrirla, buscaremos la palabra, Anexar. Tras pinchar sobre ella, nos dirigirá a la carpeta donde tenemos nuestros archivos Blend. Entre ellos, buscaremos el referente que necesitamos, y que anteriormente habíamos creado. Cuando pinchamos sobre dicho Blend, nos aparecerá una lista con las carpetas de tipos de archivos que lo componen. A nosotros nos interesa abrir, en la que se encuentran los objetos que vamos a importar a este nuevo proyecto. Al abrir dicha carpeta, nos aparecen todos los objetos de la misma que habíamos creado. Poco a poco, iremos repitiendo este proceso, hasta haber traído los elementos que necesitemos. Los vamos situando en la posición que veamos conveniente, dentro de nuestra nueva escena. Si necesitásemos duplicar alguno de ellos, tales como los abetos nevados o las montañas de fondo, solo con pinchar sobre mayúsculas y la letra D, vamos duplicando cada objeto las veces que necesitemos. Para que no tengan el mismo aspecto, las escalaremos en diferentes tamaños por eje, y rotaremos para que su aspecto no sea de la misma perspectiva, consiguiendo así, una escena más variada con los mismos elementos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tras ello, agregaremos un plano, ¿Qué escalaremos? y situaremos, por encima de toda la escena, y fuera del alcance de la vista de cámara, para utilizarlo como generador de partículas. Una vez ya lo tenemos situado en su posición, abrimos la pestaña del sistema de partículas, y se las agregamos a este último plano. Con 150 partículas será más que suficiente. En esa misma pestaña, si bajamos un poco más hacia abajo, veremos el modo de presentación de estas partículas. Para no tener que agregar ningún objeto más a esta escena como partícula, dejaremos marcado el modo, halo. Ajustamos los demás parámetros a nuestro gusto, y ya tenemos la nieve creada, en nuestra escena navideña. Si avanzamos en la línea de tiempo, y pulsamos F12, renderizamos ese fotograma, y podemos ver el efecto que nos ha generado el sistema de partículas. Una nieve en forma de halo brillante. Como si fuesen chispitas, o copos ligeros. Ajustamos la iluminación a nuestro gusto, añadiendo puntos de luz si fuese necesario. Regresando al sistema de partículas, ajustamos la gravedad, a una inferior, para que los copos de nieve no caigan tan rápido. Que parezca casi que son plumas de aves deslizándose en el aire. Cuando ya tenemos toda nuestra escena montada, con todos los elementos importados, procederemos primero a realizar la animación de la cámara a nuestro gusto y como de costumbre. Esto hace resaltar más, la impresión de estar presenciando una escena animada en tres dimensiones. La imagen de la cámara a nuestro, la imagen de la cámara a nuestro, la imagen de la cámara a nuestro. Si lo deseamos, en la pantalla del editor de nodos, y manteniendo la cámara marcada, podremos agregarle al árbol de nodos de la escena, algunos filtros y efectos. La imagen de la cámara a nuestro, la imagen de la cámara a nuestro, la imagen de la cámara a nuestro. La imagen de la cámara a nuestro, la imagen de la cámara a nuestro, la imagen de la cámara a nuestro. La imagen de la cámara a nuestro, la imagen de la cámara a nuestro, la imagen de la cámara a nuestro. Después, ajustamos la pestaña Mundo, para hacer el fondo del cielo a nuestra necesidad. A continuación, ajustamos los parámetros de medida del renderizado, y marcamos la carpeta de salida del render final. Solo nos queda renderizarlo en el formato que necesitemos. Como han podido comprobar, con este sistema, podemos tener varios objetos ya creados, como base, para poderlos utilizar en futuros proyectos, y no tener que modelarlos y texturizarlos de nuevo. Lo que nos va a ahorrar mucho tiempo, pudiendo tener una gran biblioteca de modelos ya creados desde la que partir. Y por supuesto, un leic, es un agradecimiento a mi trabajo. Y si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban, y entren a formar parte de esta gran familia. La de los que saben sacarle el máximo provecho a lo poco que tienen, y hacer con ello algo útil, con resultados realmente profesionales. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en las siguientes. En el próximo tutorial, hablaré sobre un add-on original de Blender, del que no he podido encontrar nada en español, y muy pocas reseñas de él en otros idiomas. El add-on, MES, Edit Tools. Tiene unos efectos muy potentes y prácticos, para crear diseños gráficos en tres dimensiones, a partir de cualquier malla que tengamos en escena. Desde este canal, quiero aprovechar este momento también, para pedirles que, en estas fechas de reuniones familiares, disfruten dentro de lo posible, con paz amor y felicidad. Y si pueden, que compartan, un poquito de alegría con aquellas personas que están pasando por momentos difíciles en sus vidas. Que nuestra humanidad, se llene de bondad. Felices fiestas y, mi mayor deseo. Que puedan empezar el año entrante con salud, alegría, y amor en sus corazones. Muchas gracias por estar estos dos años junto a esta gran familia. La de los buscavidas. Nos veremos en las siguientes aventuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!